Amigos y suscriptores, les recordamos que este podcast está siendo auspiciado por Anchor. Anchor es la manera más fácil de grabar su podcast, es gratis. Tiene diferentes herramientas que pueden usar desde su teléfono, móvil o computadoras. Anchor va a distribuir para ustedes el podcast usando Spotify, Apple Podcasts y muchos otros más. Además, Anchor es la manera más fácil de publicitar su podcast. Todo lo que ustedes necesitan se encuentra en Anchor para hacer su podcast. Recuerden que pueden bajar Anchor en anchor.fm para comenzar. ¿Quién era Nancy Perry Bird? Sabemos que Nancy desapareció el día 4 de julio de 1975. Nancy había nacido el 1 de enero, perdón, el 14 de enero de 1952. A la fecha de su desaparición tenía 23 años de edad. Más o menos medía unos 5 pies y 2 pulgadas. Aproximadamente 100 libras. Y bueno, se la vio por última vez en la estación de gasolina, donde trabajaba. En una estación fina, la cual no existe más en el estado de Utah. No sabemos si existe en otros estados. Pero lo que sabemos es que tenía el cabello de color rubio, ojos azules. Y a veces usaba el nombre de Perry, no de Bird. Y tenía unas cicatrices en cada una de sus muñecas. Y desapareció, como dijimos, el 4 de julio de 1975, en el este de la ciudad de Layton, Utah. La policía, el 4 de julio de 1975, fue un día un poco especial, debido a que era una fecha festiva dentro de los Estados Unidos. Por lo tanto, el oficial que respondió a la llamada, llegó más o menos 5 y 30 pm. Y se descubrió de que Nancy estaba desaparecida. No había evidencia de ningún robo. No había indicación de ninguna pelea o algún problema que se había dado. Pero lo que se pudo ver es que el auto o el vehículo de Bird se encontraba en la gasolinera todavía estacionado. Y dentro de su vehículo se encontraba su cartera. También medicación que tenía o algunos remedios que usaba. Y 167 dólares que se encontraron en efectivo de un cheque que recientemente había cobrado. Ahora, vamos a hablar un poco por qué este caso puede ser tan famoso. Porque puede involucrar a quizás uno de los asesinos más famosos, seriales, de la historia mundial, se podría decir. Pero también de Estados Unidos. Como lo es Ted Bundy. Porque sabemos que en esos momentos de la desaparición de Nancy, Ted Bundy estaba empezando a cometer este tipo de asesinatos. Y bueno, se encontraba también en Utah, en la zona en la cual Nancy desapareció. Así que vamos a estar hablando. ¿Pudo haber sido Nancy una de las víctimas de Ted Bundy? Vamos a hablar de las teorías, qué pasó con Nancy y qué es lo que se sabe hasta el momento de su desaparición. Así que empezamos a hablar en otro misterio sin resolver acerca de Nancy Perry o Nancy Bird. Bienvenidos a un nuevo misterio sin resolver. Antes de comenzar el episodio de hoy, queremos agradecer a todos nuestros oyentes. Hemos llegado a más o menos unas 5.000 visitas de nuestro podcast. Y más o menos tenemos unos 500 suscriptores. Así que agradecemos a todos los que han preferido nuestro podcast. Y hoy vamos a estar hablando del caso famoso de Nancy Perry Bird. El 5 de julio de 1975, las autoridades entrevistaron al ex esposo de Nancy y a dos de sus mejores amigos. Los cuales fueron descartados porque se encontraban fuera de Utah en ese momento. Igual se les hizo un examen por medio del polígrafo que el resultado fue negativo. Por lo cual se descartaron como sospechosos en el caso. También Nancy dejó a un niño de 4 años. Y algo que se considera importante es que antes de la desaparición de Nancy, algunos testigos vieron una camioneta estacionada en la estación de servicio. Nunca se identificó y nunca es seguro. ¿Te acuerdas que en esa época no teníamos cámaras ni la tecnología que tenemos ahora? Si tuvo que ver en su caso o no. Muchas de las autoridades piensan de que Nancy tuvo que ver con... o se encontró quizás con el asesino de Teodoro Vandy o Teodoro Ted Vandy, Robert Vandy, que luego en el año 1989 fue enjuiciado en Florida. Una foto de Vandy se encuentra en el caso o en el sumario de Nancy. Y sabemos de que Vandy fue enjuiciado por muchos asesinatos, pero se sospecha de que él tuvo que ver en otros tantos, como el de Ana María Barr, el de Ninette Culver, el de Julie Cunningham, el de Susan Curtis, también el de Georgette Hawking, el de Vicky Holler, también el de Rita Jody, Donna Manson y Dewey Oliverson. Estos son algunos de los casos en los cuales no se aclararon y se sospecha que Vandy tuvo que ver, porque muchas eran mujeres de más o menos de unos 12 hasta los 25 años de edad que desaparecieron sin dejar ningún rastro. Y los restos nunca se descubrieron de estas mujeres. Pero también algo que resulta interesante con la teoría de Vandy es que si Vandy fuera el responsable de la desaparición de Nancy, sería muy curioso porque Vandy nunca secuestró a nadie en una estación de servicio, lo que lo hace un poco improbable y también secuestrar en una estación de servicio donde había más personas de lo habitual lo hace un poco diferente al perfil que tenía Ted Vandy en los asesinatos que él cometió. Bueno, también se estudió para ver si Vandy, por las dudas, había usado su pasaporte, había tenido algún contacto con algún otro hombre o relación, pero se descartó. Y también Vandy no tenía un camión, es decir, no tenía una camioneta, lo que lo hace un poco improbable que fuera Vandy el responsable de esto. Si fuera la persona que se dice que manejaba esa camioneta. Y bueno, algunas de las cosas también que quedan de este caso, que sigue abierto y no se ha resuelto, han pasado casi 40 años de este caso y no hay un sospechoso, no hay ninguna persona responsable. Al día de hoy, Nancy Berg tendría 68 años. Sabemos de que su hijo en estos momentos se encuentra a los 47 años de edad y él ha declarado que crecer sin una madre y con un padre que estaba ausente fue muy difícil para él en su vida, lo que igual no dejó de que su hijo fuera una persona exitosa en la vida y también siguiera adelante con su vida. Pero claro, le afectó muchísimo más que nada en su infancia a ese pequeño de 4 años. Así que ahora vamos a hablar acerca de alguna otra teoría acerca de este caso y qué podemos hacer si tenemos información acerca de la desaparición de Nancy Berg. En el año 2014, la policía, con algunos datos de sus familiares, porque no había una base de datos o no había ADN de Nancy, pero con la ayuda de algunos familiares, los laboratorios forenses lograron sacar muestras de lo que sería el ADN de Nancy y todavía no se ha descubierto ningún responsable. Lo que sí se sabe es que un mes después de que Nancy desapareció, Ted Bundy fue arrestado en la ciudad de Salt Lake City y en el tiempo en que Nancy desapareció, él se encontraba en la ciudad y también hay rumores de que él estuvo en Layton y en algunas otras áreas parecidas a las áreas que frecuentaba Nancy. Entonces la teoría más firme sigue siendo la de Bundy, pero algo que sería muy importante en este caso para resolverlo es saber a quién pertenecía esa camioneta blanca que se vio estacionada en la gasolinera donde Nancy trabajaba. Hoy Nancy descansa en un cementerio cerca de la ciudad de Provo y se recuerda como una buena madre y una buena mujer, pero sin saber o sin tener un cuerpo, es decir, su tumba se encuentra vacía. Solamente es un recordatorio porque luego de más de 40 años es muy poco probable que se crea que Nancy esté viva en estos momentos. Así que esto es lo que sabemos de Nancy Bird. Hay otras teorías también de algunos hombres sospechosos que se encontraban en la ciudad de Layton, que fueron entrevistados. Se comparó también ese ADN con algunas personas que tenían crímenes sexuales en la ciudad de Layton y Salt Lake City y se descartó que hubiera algún sospechoso por las muestras de ADN. Lo que sí sabemos es que también se investigó a los miembros de su familia, incluidos sus padres, y también se descartaron. Se revisaron a otras personas cerca de su ex esposo y también esas personas fueron descartadas. La teoría más fuerte sigue siendo la teoría de Ted Bundy en el caso de Nancy. Nos gustaría saber cuál es su opinión. La pueden dejar por medio de nuestro podcast o nuestro canal de YouTube a ver qué piensan si Nancy Bird fue realmente una de las víctimas desconocidas de Ted Bundy que hay más o menos unas 20 alrededor de Estados Unidos que se le atribuyen a Ted Bundy por el tiempo de la desaparición, pero no sabemos con certeza si fueron víctimas de este asesino en serie que muchas veces en las películas de televisión o en los shows de televisión lo muestran más que nada como un héroe y hay una especie de culto hacia Ted Bundy, pero no hacia las víctimas que él asesinó. Incluso una de las víctimas llegaba a tener casi 11 años, su víctima más joven. Así que estamos hablando del grado de enfermedad que Ted Bundy tenía y si hay alguna otra teoría o hay algo que algunos de ustedes que están escuchando saben acerca de este caso o quieren compartir, recuerden que el caso sigue abierto luego de 40 años y pueden comunicarse con la coalición de casos sin resolver de Utah. Ellos siempre están dispuestos a responder y a contestar sus correos, sus preguntas y bueno, aceptar información de todo tipo. Así que hoy en este caso queríamos hablar de Nancy Bird para que podamos encontrar a un responsable para que su tumba pueda no seguir vacía se pueda encontrar su cuerpo y podamos saber realmente lo que le sucedió a Nancy. Así que hoy terminamos otro nuevo misterio sin resolver nos vemos en el próximo episodio gracias nuevamente por escucharnos y hasta la próxima. ¡Gracias!